Esta es la emisión número 6. Esta es la sexta emisión de la Tango Lider Televisión, La Tango Lesson at Home. Y hoy tenemos el tema de turnos para todos los niveles. Entonces, comenzaremos con algo muy sencillo para los comienzos. Y les propongo que todos los niveles practiquen desde el principio. Porque esto crecerá en la dificultad y luego, en el final, verás que es suave para los niveles avanzados también. Entonces, esta clase no se puede, ¿no? No, no se puede. La vez pasada, sí. ¿Qué pasa con Facebook que cambia todo el tiempo la configuración de las cosas? Si el otro día se podía compartir y ahora no se puede compartir más. ¿Qué pasa? ¿Alguien me puede explicar? Creo que lo podés compartir luego de haber... Mirá, yo te voy a mostrar. ¿Ves que no estamos en mi muro? ¿No estoy? Es lo que yo pensaba, claro. Y en el tuyo aparece de arriba. En el mío, sí. Sí, pero no lo puedo compartir. Es lo que yo pensaba. Pero la vez pasada lo hice, ¿eh? Sí, lo sé. Bueno, ya está. Cosas de Facebook. Cosas de Facebook. No sé, seguir. ¿Estamos congelados ahí? No sé, a ver, ¿estará transmitiendo? ¿Está transmitiendo? Quedamos congelados. Ahí estamos, estamos transmitiendo. Bueno, queremos que la señal sea correcta hoy, domingo. Mucha gente usar la internet. We hope that the transmission is fine today. We are very anxious to start the lesson. Estamos muy ansiosos de comenzar la clase. Gracias a todos los que nos miran y los que colaboran también con nosotros. Thanks for all the people that you donate. Sí. Acá estaría bueno poder activar los comentarios. Así podemos ver. Ya está. ¿Sí? Cuatro mil. Cuatro mil. Cuatro mil. Cuatro mil. Cuatro mil. Cuatro mil. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Michael Fisher. Hola. Gracias, Michael. Hello, Michael Fisher. Muy bien. Thanks for being here. Vamos a comenzar porque el tiempo pasa lo mismo. Bueno, yo no lo saludé. Hola a todos. Bienvenidos a Tango Leader Television, la clase de tango en casa. Ella es Noelia Soldera. Y él es Damián Ezeb. Y juntos somos. Tango Leader. Lo estamos estudiando y lo vamos modificando. Somos medio baratos un poquito. Somos muy payasos, muy clown. Ok. Bueno, qué frío que hacen Argentina. Estamos acá a los que miran de otras partes del mundo. Les contamos que acá, hoy hace mucho frío. Y yo me vestí en forma invernal. ¿Ves? Ahí tengo los deditos. Hoy es muy frío en Buenos Aires. Aún cuatro grados. No. No, es seis grados. Pero sé, si digo seis, dices, oh, seis es muy frío para nosotros. No. Pero para nosotros en Buenos Aires es muy frío porque hay humedidad. Es muy frío en Buenos Aires, así que perfecto para hacer una clase de tango. Sí, a mover, a mover. Bien, vamos a comenzar. ¡Chá! Eso. Bueno, con mucha energía, vamos a venir un poquito más acá. Vamos a trabajar giros. Rapidito. Primero en... No, 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 no. Primero en castellano. Tranquil. Tenemos mucho para hacer. Tenemos mucho tiempo. Tenemos toda una vida para aprender. Sí, sí. Muchas emisiones. Mucho para hablar. No, no. Bueno, vamos a comenzar porque la gente quiere practicar. Vale. A ver. Y si ustedes hablan mucho, ché. Ah, yo bien. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a comenzar formando un cuadrado entre la pareja. Si no tienen pareja, ¿qué le podemos hacer si no tienen pareja? Que se le imaginen. Se le ve mejor. Ahí se ve bien. Bueno, vamos a hacerlo así. Me parece. Bueno, a ver, ¿qué te parece? No sé, bueno, probamos. Ok, so, we start with a square shape on the floor with our feet. So, each one of us step in the border, the point of the square. Cada uno de nosotros pisa en el vértice de un cuadrado. Muy bien. ¿Cuál es esta medida? Aproximadamente pasando la medida de los hombros. Un poquito más de la medida de los hombros. Sí. Exactamente. So, we make this size above the size of the shoulder or a little bit more. Muy bien. Vamos a empezar así, agarrándonos de esta forma, ¿sí? Para entrenar el giro. Para los que empiezan, los principiantes, esto es ideal para empezar a entender cómo funcionan los giros, ¿sí? Para los principiantes, este ejercicio perfecto. Y estamos tomando el tema de los turnos porque en la clase anterior empezamos con la media luna, que es la mitad de la turno. Así que es un buen tema para hoy. Ok, así que tenemos algunas condiciones ahora. I will offer her the place where I have my right foot and she will step there and I will step in the place where she makes free for me. Entonces, yo le voy a ofrecer el lugar donde tengo mi pie derecho, lo voy a liberar y ella me va a liberar su lugar y vamos a pisar cada uno en el lugar del otro. Muy bien. Este es el comienzo. Como pueden ver, el hecho de que estemos tomados hace que nuestros torsos estén orientados hacia nuestra pareja. Estamos en una rotación acá del torso, ¿sí? So, because we take each other with the arms, we rotate the torso to be in front of each other. And then the next is, I will give that place for her, she will take it and I will take the place that she offers for me. That she offers me. Ahora voy a liberar este espacio y ella lo va a ir a pisar y yo voy a pisar al lugar que ella me deja libre. Y estamos como al comienzo. Hemos intercambiado lugares. Solo hicimos delante y apertura. Exacto, son dos pasos. Only two steps. Forward and side. Forward and side. Very good. Can we start again and we do it two times, two times. Está bien. Vamos a hacer dos veces. Entonces, delante, abre, delante, abre. Muy bien. Lo podemos probar por un lado y lo podemos hacer para el otro. Vamos a hacerlo por ahí. Es lo mismo, pasamos el peso hacia la otra pierna y comenzamos. Delante, apertura, delante, apertura. Está bueno trabajar esto de la cintura, estar agarrado, pensar en esta rotación, de que no se vaya el torso hacia otro lado, sino que quede orientado hacia el bailarín, hacia la persona, el compañero. Tenemos cuatro patas más, no voy a ir por aquí. Y por favor, está. Ella también quiere aprender tango, ¿no? Capaz que aprende después. Y los carros ya saben sincronizar cuatro patas desde nacimiento. Nosotros tenemos que aprender. Está bien, Flor. Esa se llama Flor, te presento. Florcita is the most famous dog in the world. Bueno. Ahora, notemos algo importante. Si la pareja se toma enfrentada, la posibilidad de movimientos juntos es numerosa. Tenemos, we have several ways to move together when we take each other. For example, both going to the same sense of the man or the girl, for example, to my left. She goes to my left as well. She goes to her right, but she goes to my left. Ella va a su derecha, pero va hacia mi izquierda. Es decir, podemos decir lo que a ella no. Podemos decir en espejo, claro. En espejo. En el juego del espejo, ¿nunca jugaron? Pasar el peso al espejo. So we pass the weight like a mirror or exactly in opposite. Versus the espejo. Versus the mirror. Al revés que el espejo. Para el ejercicio de los giros que estamos trabajando, usamos esta manera de cambiar el peso. En forma opuesta. So we use the opposite way to change the weight, to transfer the weight, for this exercise of the traps. Then, if I want to start moving my right leg, I lead her to put her weight in her left leg against me. So I pass the weight to my left and she passes to her left. Yo paso mi peso a la izquierda y ella al cero. Porque él me pasa mi peso, si lo hacemos juntos, me propone pasar hacia el otro lado, ¿sí? Y yo lo sigo. Entonces tenemos libre la misma pierna, derecha y derecha. Derecha con derecha. Muy bien. I start, because I'm leading the exercise, I start offering her that space. And for that I make a kind of lapis with my foot, waiting for her to come. Para esperar a que ella venga y no cruzarme en su camino, saco la pierna para atrás y luego, cuando está libre el lugar, piso. Sí, la mujer también hace, de este lado es un mismo en realidad, ¿sí? Es la misma técnica. También nosotros traemos el pie, no va directo, sino que viene, hace un pequeño circulito chiquitito. Sí, el bollito del hombre es más amplio, porque invita a la mujer y le da tiempo a que ella comience. Es una cuestión de roles, ¿sí? La pequeña diferencia. Es más grande y luego tenemos que pisar. Muy bien. Ahora, si bien los dos vamos a girar para dar el siguiente paso, el hombre trata de arrancar un poquito antes para darle el lugar a la mujer y después pisa juntos. Y lo repetimos. Y vamos para el otro lado. Y una vez más. Eso. Muy bien. Perfecto. Bien. Creo que ahí los principiantes vamos bien, ¿no? Creo que sí. Vamos a ponerle el nombre a este giro. Dale. Giro simple con cruces adelante. Claro. Entonces, sí. No, que después lo vamos a hacer también hacia atrás, como en el giro completo, pero por ahora lo estamos entrenando. Paso a paso. Paso a paso. Exactamente. Vamos a poner el nombre a eso. Simple turn with front crosses. Lo mostramos una vez más. Voy a mostrarles una vez más. Un, dos, tres, cuatro. Es importante mantener la forma del cuadrado. Es importante mantener la forma del cuadrado. Porque sabemos que los principiantes tienen dificultad para mantener esta forma, les decimos especialmente que tengan cuidado. Pueden mirar el piso para mirar el piso para mirar dónde pisar. Mantengan ese cuadrado. Claro, es importante decir al lugar donde dejó el hombre, para que así no nos perdemos. Porque si yo voy a cualquier lado, nos vamos a ir de cuadrado. Y yo me voy muy pegado a él también. Entonces, ocupar, como dijo Damián, ocupar el lugar que quedó vacío, ¿sí? Del pie que estaba ahí. Por ejemplo, ahora yo voy exactamente... Yo voy exactamente acá, a ese pie, a ese lugar, ¿sí? Entonces, así mantenemos siempre la misma distancia. Voy a ir ahí. Y yo voy a ir acá. Y él va a ir donde dejé yo el lugar. Al principio es lógico memorizar estas posiciones mirando al piso. Pero luego, no vamos a volver a mirar al piso. Vamos a mantener la mirada alta y lo vamos a memorizar con el cuerpo. Cómo es la sensación. Es normal que en el principio, es necesario ver las posiciones de los pies con los ojos. Pero en la lectura, no nos miramos, nos miramos y nos memorizamos cómo es el movimiento. Dime un segundo. ¿Qué pasó? Porque de... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, no, no, pero es mejor ver los comentarios. Así vemos que se suma. Sí, 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 pero el salvapantalla hizo que se me ponga negro. Ah, pero pero no para abajo, ¿eh? ¿En qué? Ah, esto. Sí, porque... Bueno, ¿por qué estamos ahí? ¿Por qué estamos todavía ahí nosotros? Porque está lento. Pero muy lento. Está un poco lento la tangencia. Está lento la computadora recién ahora. Está lenta, sí, está lenta la transmisión hoy. Oh my God. Sí, I think today the transmission is slow. Y pongo la... ¿Peroés que ponga los comentarios o no? O ahí lo pongo o no. Está puesto acá. Sorry, sorry. Ahí está. Ahí, así. Pero no vemos la cámara. No sé por qué se fue tan abajo. Bueno, vamos así, no sé. Ya sé por qué, porque pusiste la pantalla completa en vez de que se pongan los comentarios del costado. No. No sabemos si lo sale. ¿Seguimos? Seguimos, sí. Olguemos, no. Total, esto sale grabado. Si no lo ven bien en vivo, lo ven después en YouTube. Algo pasa con la transmisión que vemos presenta. Sí, se quedó quieto ahí. Se interrumpe muy seguido. Claro. No hay buena señal, se ve. Claro. Bueno. Sí. Por ahí podemos preguntar ahí en el chat. Vamos a escribirles. Vamos a escribir en el chat. A ver. Para los que están mirando desde YouTube, cuando lo subamos, esto se está transmitiendo desde Facebook Live. Así que bueno, por eso estamos viendo todo esto. que pasa que se ve como todo entrecortado. Ustedes lo ven bien porque estamos ahora grabándolo con el celular, pero bueno. Bueno, sí, algo pasa que no sé si es el internet de la computadora, el teléfono está transmitiendo. Bueno. Bueno, nosotros seguimos. Y si no, no. Dale, continuemos. Muy bien. Hemos hablado del giro simple con procesos adelante. Vamos a pasar ahora. Ahí, completo. Paso atrás. No, solo atrás. ¿Solo atrás? Bueno, dale, vamos paso a paso, tenés razón. Atrás, abra, atrás, abra. ¿No? O abra, atrás, abra. Sí, vamos a hacer esto. Vamos a ir, en vez de a pisar, en vez de pisar hacia adelante, vamos a pivotear de tal manera que podamos pisar atrás. Luego, abrimos y volvemos a hacer lo mismo. Ya. Abrimos. Fíjense en este momento, fíjense en este momento, ¿sí? Antes de ir atrás, no es que, para los principiantes, ¿no? Sobre todo, no es que voy a ir atrás directamente, sino que fíjense todo este tiempo que lleva este pivote, ¿sí? Voy a hacer todo el pivote y después voy a ir atrás, y voy a abrir, y pivote, y atrás. Fíjense que hay un momento de pivote antes de sacar el pie para dar el paso, y hay otro momento de pivote para ir a dar el paso. Entonces, acá hay un momento de pivote, pero si diéramos el paso ahora, ¿qué pasaría? No pasa atrás. No, si nos iríamos lejos. Nos iríamos de cuadrado. Claro. Entonces, para buscar el cuadrado necesitamos, yo tengo que ir a pisar ahí, y ella tiene que venir a pisar acá. Ahí sigue el pivote. Entonces, hay que hacer el esfuerzo, ¿sí? Y ahora hay un pivote más complejo después. Claro. Este pivote es más fácil, y ahora hay otro pivote un poquito más fuerte, que es para poder dar el paso atrás. Exacto. Y ese es lo más difícil de vigilo. Sí. Entonces, el pivote, ¿sí? Sí. Sí. So, before shooting the step, to the back step, we have a moment of pivot with the feet together here, with both feet, with both feet, but it's not enough to do the back step, because if we do the step now, it could happen this or that, so we don't respect the shape of the square. Entonces, es importante, after the first moment of the pivote, when we go to the step, to continue doing the pivote, then, like this, we arrive in the correct positions, so I arrive where she had the foot before, and she arrive where I had my foot before. Entonces, arribamos al lugar donde cada uno tenía el pivote. Volvemos a la perturbe y volvemos a pivotear para repetir. Eso. Y a esto lo llamamos giro, simple y con cruces atrás. Vamos a, sí, perdón, ¿te probamos de otro lado? Sí, pero we name that simple turn with back crosses. Perfecto. As well, we practice to the other side. So, first the pivot, and after another pivot. Yes, and then we open. And because the explanation is already done, we do it more fluid. We do it more fluid. Apertura, cruce atrás, apertura, cruce atrás, apertura. Y siempre terminamos en el cuadrado. And always we finish with the cross. Perfecto. Perfecto. Ahora, ¿qué te parece si combinamos los dos giros? Dale. El giro simple, con cruce adelante y giro simple con cruce atrás. Dale. Chupete. We will combine both terms. The simple turn with front crosses with the simple turn of back crosses. What do we get as a result? ¿Qué tenemos como resultado? El giro completo. Entonces, vamos a arrancar. Uno, dos, el pivot y el pivot para el paso atrás. Muy bien. Y tenemos un giro completo. Muy bien. Un giro compuesto. ¿Cómo se le llama este giro? En la yerga antigua. ¿Cómo le decían? Yo le digo giro. A ver, adivinanza. El molinete. El molinete. Cuando arrancamos a prenderse decían molinete. Sí, decían molinete. Yo ya no le dije más molinete. No sé. Molinete le decía. Quedó un poco pasado. Molinete viene de molino, de Moulin Rouge. Quedó pasado de vos. Sí, es verdad. Pero bueno, tenemos el molinete o tenemos el giro compuesto. Vamos a hacerlo además. Dale, dale. Hacemos. Delante. Uno, dos. Fíjense que el tres es el pivot. Tres y cuatro y el paso atrás. Así que ahí hay un tiempo muy importante para pivotear. ¿Sí? Exactamente. En el estudio, ahora estudiamos cada movimiento. Le ponemos un número, como sea, pero estudiamos cada movimiento como importante. Luego vemos cuáles son las opciones rítnicas que tenemos. Claro. Más tarde. Sí, ahora para, digamos, ponerle el tiempo, ayuda a que sepamos cuánto tiempo lleva, por ejemplo, hacer un pivot. ¿Sí? Para no apurarnos y hacerlo completo. Claro. Después uno va papeando y lo va haciendo con la música. Lo pueden acelerar o no. ¿Sí? Pero bueno. De front post, de side step, de pivot, de back step, and the open. Eso. Vamos a ir para el otro lado. Esto es un ciclo. Tiene un ciclo donde comienza y termina. Entonces, cuando comienza vamos a inhalar. Está bueno eso. Vamos a inhalar. Muy bueno. Inhalamos. Y exhalamos para todo el giro. Bueno, exhalo, exhalo, exhalo. Y vuelvo a inhalar. En la apertura. En el final vuelvo a inhalar. A inhalar, respiración. Y si quiero hacer, exhalo otra vez. Exhalo. Eso. Y volvemos a inhalar. Muy bien. There is something nice to know. There is a cycle of breathing here, a cycle of energy. When we practice, it's nice to respect that. And then we inhale before starting. Inhalar, for example. Here, here. Inhalar, and when we go, we start the exhalation. After the basket, we have to inhale again. And then, if we want to go on, we exhale. We inhale again. And we can change direction. And we inhale again. We will talk more about breathing, rhythm, in the future. Sí. Nosotros lo explicamos un poco más del ritmo de la respiración. El ritmo de la respiración. Ese ritmo de la respiración también va a dar el ritmo del giro. O sea, que va a dar el ritmo de la energía. Va a controlar la energía. Va a conectar a la pareja. Porque cuando hay un ritmo, cada uno sabe en qué momento de la respiración está. Y cuando es bueno hacer una acción o esperar, esperar al otro. Bueno, eso para el futuro lo explicamos. Aparte, el giro queda más fluido también. Porque a veces uno baila y se olvida de respirar. Uy, se olvida de respirar mucho tiempo. No, respiramos, pero respiramos como corto, ¿no? Como que por ahí no le damos la importancia a las respiraciones en el baile. Y son muy importantes para que se vea fluido, para que relaje, para muchas cosas, para la conexión. Así que es importante también trabajar ese peso. Sí, ella dice, Noelia dice que respetar un buen tiempo de respiración da control en la danza. En muchos casos, lo que pasa es que el respiración es muy corto. O incluso retiene el respiración y produce tensión. Tensión en los músculos. Tensión en los músculos. Sí, tensión en los músculos. Entonces, conviene aprender una buena respiración y acá la tenemos. Muy bien. Sigamos, porque esto recién empieza. Sí. Vamos a ver, tenemos dos giros. Simple, compuesto. Dentro de los simples tenemos dos posibilidades. Con cruces adelante y con cruces atrás. En inglés. Tenemos dos giros. Simple giros o combinado giros. Con cruces frente o con cruces frente y vuelta. Perfecto. Pero también tenemos el sentido de la girada. Podemos ir a la velocidad o contra. Y tenemos dos sentidos de desplazamiento del giro. El sentido horario o el sentido antihorario. Como hay dos sentidos, tenemos que aprender a marcar los hombres ese cambio de sentido hacia el otro. Porque yo puedo arrancar en un sentido y marcarle a ella un cambio de sentido. Tengo que poder marcarse. No puedo irme solo en el otro sentido. Tengo que aprender a cambiar la sensación de la girada. Contraclockwise, clockwise, clockwise, cómo manejar eso. Entonces, por el momento, tenemos esta girada, donde ella mueve la izquierda y yo mueve la izquierda. Cuando me mueve la izquierda, ella mueve la izquierda. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar y les voy a enseñar cómo cambiar la sensación de la girada. Tenemos la izquierda, tenemos la izquierda, tenemos la izquierda, tenemos la izquierda. Entonces, una forma de marcar el cambio de sentido es hacer el pivot, el mismo que hicimos antes para el cruce atrás, pero no le marco ir atrás, sino que le invito a ir hacia adelante. Lo mismo, fíjense que nuestra apertura tiene una leve orientación diagonal. No es una apertura frontal. It's not completely frontal. It has an orientation. Then, if we change that orientation to the other side, we can change the sense of the turn. Muy bien. That's one choice. But this step has two moments. The cross and the opening. Este giro tiene dos. El cruce y la apertura. Si podemos cambiar el sentido desde la apertura, también podemos cambiar el sentido desde el cruce. Y eso es más difícil. Haciendo el ocho. Claro. Hacemos un ocho. So, we have in this turn two moments. The front and the side. The cross and the opening. So, if we change the sense of the turn from the side step, We can change the sense of the turn as well from the front cross. Let's see. We are in the front and I want to change the sense of the turn. We are in the eight. We are in the eight. We are in the eight. De ocho. Exacto. Lo hacemos juntos. Hacemos un ocho adelante y estamos cambiando de sentido. Y ahora seguimos. 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 Y nuevamente quiero cambiar de sentido. And again I want to change. De. Una cosa, se acuerdan cómo cambiamos de sentido, ¿no? Esto lo vimos en otras clases, lo de los ochos. Claro. Cómo viene la pierna atrás. Así que los que no lo vieron y lo quieren recordar pueden ver los videos anteriores. Pero fíjense, la pierna queda como haciendo un planeito, ¿sí? Queda atrás. No la traigo a juntar, sino que queda y va. Y ahí cambió. Que miren el video de la clase de ocho. Creo que lo vimos hace tres clases. Pueden mirar en YouTube también. Sí. Así de paso suman vistas. ¡Ah! Sumamos vistas. Observemos algo importante. Primero lo voy a decir en castellano. En esta situación, si los dos hacemos lo mismo, los dos hacemos el ocho, puede ocurrir un desastre si lo hacemos al mismo tiempo exactamente. O si el timing no es correcto. Entonces, el timing correcto, más allá de que los dos vamos a hacer lo mismo, es que el hombre tenga la intención de marcarle primero a la mujer y después sumarse a completar su ocho. Entonces, hay un poco tiempo, un poco diferente en el mismo tiempo, porque ambos están haciendo lo mismo para el ocho, es necesario que el hombre espera un poco mientras le lleva a la mujer para empezar el ocho. Entonces, el hombre le lleva a la mujer, ella empieza y luego el hombre continúa y termina juntos. Vamos a mostrar eso porque es muy fino. Bien, entonces, por ejemplo, yo le marco primero a ella la parte, ¿ven? Ella arranca. He leads first, and after I go. Y cuando ella está en movimiento, once that she starts in the movement, I can go. ¿Soy? Eso. Vamos a hacer un poquito más así. ¿Así? Así. Así. Bien. Es, muy bien. Ahora, again. Observe. I cannot really wait too long. No puedo esperar demasiado. Es un poquito y ya puedo ir. Exacto. Está bueno para practicar los ochos. Uf, es buenísimo. Buenísimo este ejercicio. Very good. Sí. Very good. Que parece fácil, pero hay mucho para trabajar en los ochos. Es una expresión muy difícil. Es como viene la pierna, como pivoteamos, que pasa con el torso. Y muy bien. Miren muchas cosas. ¿Y qué pasa si yo me apuro y voy antes que vos? Y no va a salir. Va a salir un desastre. Ya lo estoy anticipando. Por ejemplo. No va a salir. Supongamos que estamos así. Muy bien. No lo voy a llegar a entender. Si yo salgo al mismo tiempo o antes, ya salió cualquier cosa. Se le formó la imagen. Si yo empiezo antes de aquí, no funcionará. Así que tengo que empezar un poco después. Listo. Muy bien. Pero primero tenemos que ir. Eso es lo que pasa. Primero tengo que ir. Sí. Primero la marca y después viene. Exactamente. Después va. O sea, son dos pasos. Primero marco, después va. Perfecto. Y dar uno. Primero ir, después de dos. Perfecto. Entonces, ¿qué más podemos hacer con los giros? ¿Tenemos algo más? ¿Viste que yo dije que movía mi pierna derecha con tu pierna derecha? Sí. Y yo movía mi pierna izquierda y vos movías tu pierna izquierda. Sí. Podemos hacer cruzado también. Vamos a mostrar. Esto es cruzado. Sí. Esto es cruzado. Ahí vamos. Y por ejemplo, si en vez de mover mi derecha, muevo mi izquierda, mientras vos movés tu derecha, ¿está aquí a vos? ¿Eh? Estamos en otra situación. ¿Cómo podemos hacerlo? Mirá, se me ocurre así. A ver. Vos empezás así. Vamos a hacerlo fácil para la mujer. Dale. Easy for the way. I will change my feet. Dale. My legs. Vos se le ha cruzado y yo estoy abierto. Abierto. Perfecto. I am in the front cross, you are in the open. So, how should be the next? I have to offer you that space. Sí. So you will come. Yo te ofrezco a este lugar y vos tenís. Y yo voy a ir a tomar ese. Acá, hacemos un triángulo. No, sí, perdón, seguimos un cuadrado. ¿Seguimos un cuadrado? Ah, bueno, eso para después. Me alejaste, me alejaste la sacada. Muy bien. Eso para la sacada. ¿Tú? Tenemos otro cuadrado. Sí. Pero, I am in the opening. Y yo estoy en el cruce. So we are not in the same picture. We are crossing the pictures. ¿Sí? I am in the side while she is on the front. No estamos en la misma imagen. Entonces, el siguiente, ¿cómo sería? Ahí. Vos estás en la apertura y yo en el cruce. Claro. Es más difícil esto, ¿no es cierto? Eso es más difícil. Para ella todo le resulta fácil, chicos. Nació sabiendo. No, pero no es más difícil. Nada más que, vamos. Bueno, si vas mirando, te podés perder. Yo, al principio, tenía que mirar, porque era difícil para mí. En el principio, I had to look, because I was confused. I know that for many people it's difficult. For many people it's very easy. Bueno, entonces, continuamos. Le damos a continuar. Ritmo. Step, 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 step. Perfecto. What about if I want to change the direction of the chair? ¿Qué pasa si quiero cambiar el sentido del giro en esta situación? A ver, vamos a ver una cosa. ¿Qué necesitamos? Yo tendría que pasar mi apertura a otra apertura. Yo tendría que pasar el cruce. A ver cómo sería tu imagen. Ya ha pasado un cruce a otro cruce. Muy bien. Y le iría haciendo otra vez. Muy bien, hacelo de vuelta. A ver, estaba haciendo la posición aquí. Estaba acá. Muy bien, lo hacemos juntos. Dale. Quiere decir que yo de acá tengo que hacer esto. ¿Y vos qué vas a hacer? Un cambio de peso y yo también hago un cambio de peso, pero cruzando. Y esto lo vimos en una de las clases anteriores. Cuando vimos que el liderazgo de los ochos fue en alguna ocasión. Entonces, observe en nuestro canal Tango Ritmo Televisión. Observe que hay un video en el que enseñábamos ochos. Y eso es lo que enseñábamos. Así que es parte de la carrera. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Entonces, si queremos repetirlo, podemos ver que tenemos el liderazgo de los ochos. Pero ahora no lo quiero repetir, sino que quiero seguir con los giros. Entonces, seguimos, 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 seguimos. Y cambiamos, 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 cambiamos. Y una pregunta. A ver, adivinanza. ¿Puedo yo hacer ochos y ella que pase de una apertura a otra? Sí, es posible, pero generalmente en los primeros niveles no se usa. Se usa para algo más intermedio, más avanzado. Porque yo soy el que le está marcando. Tengo que marcarle que ella pivotee mientras yo hago el ocho. Y ahora seguimos. Le marco, que pivotee. Muy bien. Ahora, qué interesante lo que acabas de hacer. Ella acaba de sentir. Es como que voy guiando. Que ella era la guía, que ella era el líder. Tengo que llevarte ahí a él. Sí, es así. El cuerpo de ella actúa como líder. Es un líder escondido. Es el líder fantasma. Es el líder fantasma. Es Ghosty. Es Ghosty. Ghosty. Es el Ghost líder. Aparece Ghosty, no hablamos más de Ghosty. Por ahora no. Muy bien, muy bien. Ella sintió que es la que puede o tiene la intención en su cuerpo de marcarme el ocho adelante. Y es perfecto eso. Perfecto porque ayuda un montón. Muy bien. ¿Qué más podríamos hacer? Ahora encontramos esto, ¿no? De estar cambiados. A esto le llamamos sistema directo. Si yo muevo mi derecha, cuando ella mueve su izquierda, es sistema directo. Si yo muevo mi izquierda y ella mueve la opuesta, también es sistema directo. En el tango tenemos los dos sistemas. Sistema cruzado. Sistema simple. Sistema directo. Directo, directo, sí. Directo, cruzado, directo, paralelo, también. Claro. Bien. We have these two systems of combining legs. The cross system or the direct or parallel system. That's all. With all that, we make all the tango step. Con eso hacemos todos los pasos. ¿Qué nos falta? Que incluyamos el giro con el paso atrás. Sí. Y después, el combinado. Sí. Vamos directo al combinado. Y después lo del triángulo. Y después más adelante. Sí. Entonces hacemos ahora el giro combinado, los dos. Dale. Incluyendo el paso atrás y el paso adelante, pero en sistema directo. ¡Uh! Sería así. Vamos a ver. Yo voy a arrancar ahora. Sí, voy a arrancar así. Este es más difícil, porque ahora hay que usar la cabeza. Vamos, uno. Yo estoy cruzada y él está en la apertura. Bien. Ahora yo voy a cruzar atrás. Claro. Y ahora yo voy de atrás y él va a ir en la apertura. Exacto. Sí. Y ahora yo voy adelante. Así. Y continúa. Digamos que si miramos a la otra persona un poco te confunde. Y sí. Estar cada uno como en su... Como en su historia. Cada uno en su pensamiento. Porque si estás mirando lo que hace el otro, te confundí. Sí. Es como cantar a dos voces. Eso te iba a decir. Como cuando canta la coro. En coro, él no. Él lo tuvo. Sí. Pero no se llama coro. ¿Cómo se llama? Canon. En canon. En canon. Sí. Tiene que estar concentrado. Es increíble. Porque tienes que pensar en lo que haces y tienes que pensar en lo que los otros hacen. Y es complicado. Especialmente para el líder. Porque si quieres leer lo que tiene que hacer. Cuando haces algo diferente. Oh, Dios mío. Cuando quiere marcarle al otro. Algo que es diferente a lo que uno hace. Mucha coordinación. Mucha coordinación. Sí. Acá podemos tomar un concepto. Que en el tango es más fácil que los dos hagamos lo mismo. Acá hagamos cosas diferentes. Y sí. Es como con el piano. Es más fácil ir para arriba y para abajo. Claro. Que ir para arriba y para abajo en oposición. Lo que hicimos hace un rato es como el banderionista. Que tiene que tocar una cosa y a la vez hace otra cosa. En el tango tenemos estas características. Tenemos movimientos infinitos que son fáciles y infinitos que son más difíciles para el cerebro. ¿Por qué? Porque muchos movimientos pueden ser juntos de la misma manera. Y muchos pueden ser juntos de una manera diferente de los otros. Entonces, lo que quiero decir es que podemos hacer la misma cosa o podemos hacer diferentes cosas. Y esto es más difícil para el cerebro. Sí. Porque tienes que pensar primero de lo que crees y después tienes que hacer otra cosa. Exacto. Perfecto. Entonces, vamos a ver cómo podemos hacerlo un poquito más fácil. Vamos a hacer que la chica haga el giro compuesto, el giro compuesto. Y el hombre solamente haga el giro simple. Entonces, yo solamente tengo que ir adelante, apertura, adelante, apertura. Y la voz que va a necesitar todo. Completito. Entonces, vamos a proponer esto. Vale, completo. For the man, only a simple turn with front crosses. And for the lady, the hero with front and side and back and side and front. So, they combine a chair. Vamos a ver. Y empezamos así, apertura. Dale que se me ofían los piecitos que hace frío. Vamos. Entonces, este es fácil. Este es fácil. Ahora tengo que pensar. Yo tengo que ir hacia atrás. Tengo que pivotearla para que vaya atrás y yo volver adelante. Y después es fácil. Claro. Entonces. One, two. Acá me marca el pivot. I leave the pivot. He leave the pivot. First, and then, we go and we end. That is what is important for every level, for beginners and for advanced and for intermediate, of course. Una vez más y sin lugar a dos. Dale. Para el tornado hacemos. Primero el torso, ¿no? Primero el torso. Primero el torso, y después vamos. Perfecto. Una más. Voy pensando cómo seguimos. Muy bien. Ya sé. Este era el sistema cruzado. Sí. Vamos a hacerme el sistema directo. Perfecto. Entonces, vos vas a hacer lo mismo, pero yo voy a comenzar así. Bueno. Con los pies cambiados. Dale. We will do. For each one of us, the same term. I do the simple term with front crosses and she made the combined term with front and back crosses. Pero, but, we change the combination. Cambiamos la combinación entre nosotros. ¿Sí? Esto sería el sistema directo. Entonces. Very. And we can change. me confundí, me fui para atrás vamos a hacerlo para el otro lado perfecto, ahí está bien, no es tan fácil, por aquí es fácil perfecto, si quiero cambiar la arrucción puedo hacerlo desde aquí, y luego le hago la arrucción y luego vamos a hacer muy bien, muy bien perfecto vamos a continuar de la siguiente manera vamos a ver cuánto tiempo nos queda para calcular en la hora y bueno, se sigue en la próxima emisión porque la verdad es que esto lleva mucho tiempo en los giros es algo que tiene mucho trabajo mucha técnica y que además hay muchas posibilidades o sea, todavía nos faltan un montón para hacer las sacadas y todo eso les vamos a decir cuál va a ser para la próxima clase les vamos a adelantar ahora, hoy estamos trabajando con una base cuadrada pero si cambiamos esta geometría y decimos que ahora está permitido solo pisar en tres puntos como un triángulo equilátero esta situación de giro que hemos hecho se va a transformar completamente y nos va a dar resultados y apareció un nuevo elemento que es la... el elemento es la... el elemento es la sacada pero ya lo había dicho ah, yo pensé que me adelanté entonces ya está ya lo dije que la sacada el triángulo genera sacada exacto el triángulo como base va a generar la sacada exacto vamos a hacerlo en inglés hoy estamos trabajando con un cuadrado como una superficie imaginable en el piso donde estábamos pero si practicamos si haces tu trabajo y practicamos la próxima vez cambiaremos este cuadrado para un triángulo así que lo que estábamos haciendo hoy combinando mi turn con mi turn simple turn con combinado turn en el sistema de directo y en el sistema de cross lo hacemos como esto lo movimos y lo bebimos con el triángulo tendremos un nuevo elemento es la... la sacada sí es la sacada entonces en la próxima lección en la próxima emisión sí, sí, sí en la próxima emisión trabajaremos con esto en el triángulo con el nuevo elemento llamado sacada entonces por favor practicen 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 y no pierden la próxima emisión eso y si se olvidaron de mirarlo hoy que lo miren por YouTube claro muy bien pueden ver todos los programas que hemos hecho hasta ahora en nuestro canal de YouTube y recuerden que estamos todos los domingos a las 3 de la tarde clase en casa gratuita el que quiere colaborar lo puede hacer de muchas formas puede colaborar poniéndole me gusta compartiendo avisándole a los amigos donando por supuesto que nos viene muy bien obviamente así que nosotros les vamos a poner un link ahí para el que tenga ganas y pueda obviamente hacer su donación le vamos a estar súper agradecidos queremos agradecer saludar a Graciela Graciela que siempre está ahí acompañándonos a Michael Fisher a Victor Francis a Victor Francia a Christoph Steyn a Christoph Ibeate siempre a Christoph Ibeate siempre está thanks for watching the lesson Michael Fisher oh hay un nombre en ruso pero no puedo leerlo porque está en letras rusas a ver ver traducción ver traducción vamos a ver qué dice gracias eres hermosa pero no sé qué es el nombre pero bueno muchas gracias thank everybody and if you if you want to help us you can put a like you can share it you can if you want and you can have the possibility you can donate we will put the link below ah buena she's learning English she's learning English very hard and don't forget to subscribe in our YouTube channel to get all the links of all the videos y bueno it's enough for today we have to say goodbye muchas gracias we love that you are there we love that you are there gracias gracias nos queremos gracias por estar ahí y esta clase está por terminar hasta la próxima hasta la próxima